Bavaria transportará su cerveza por corredor férreo del país. La compañía anunció que durante el 2024 dispondrá de tres frecuencias al mes con capacidad de 20 vagones. Entre las marcas que movilizará están Águila, Póquer, Costeña Bacana, Corona, Bootweiser y Estella Artois, a destinos del Caribe como Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Trioache y Corozal. Según explicó, Sergio Rincón, presidente de Bavaria, se suman al plan más ambicioso de infraestructura del gobierno nacional que le apuesta a la reactivación de las vías férreas de mayor relevancia para el centro, pacífico y norte del país, para llevar insumos industriales, alimentos y materias primas de exportación. Apenas esta semana, el país se emocionó al conocer del transporte de café en tren en Colombia que ha experimentado un resurgimiento significativo como parte de los esfuerzos del presidente Gustavo Petro para revitalizar su red ferroviaria. Un ejemplo clave es el corredor férreo entre La Dorada, Caldas y Santa Marta, Magdalena, que ha sido fundamental para movilizar grandes volúmenes de carga, incluyendo café destinado a la exportación. Este trayecto, de aproximadamente 767 kilómetros, atraviesa varios departamentos y ha sido destacado por su importancia estratégica para la logística y competitividad del país. El gobierno de Colombia, bajo la administración del presidente Gustavo Petro, ha liderado la reactivación de estas rutas ferroviarias, destacando su potencial para mejorar el desarrollo regional y la eficiencia en el transporte de cargas como el café. El incremento en el uso de este corredor ha sido notable. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2023, se transportaron cerca de 8 millones de toneladas de carga. La implementación de este corredor no solo mejora la logística del café y otros productos, sino que también forma parte de un plan más amplio que busca revitalizar y modernizar toda la red ferroviaria colombiana para hacerla una parte integral y eficiente del sistema de transporte del país. Bavaria hace parte de las industrias que en el último año han incursionado en el sistema, aportando al objetivo de dinamizar la red férrea de Colombia por el corredor férreo más extenso, que cruza cerca de 800 kilómetros en cinco departamentos, Antioquia, Caldas, Cesar, Magdalena y Santander. Desde su perspectiva esto también es un reflejo de la apuesta de la compañía por el transporte multimodal y el impulso a la competitividad. Nuestra decisión de utilizar el tren como medio de distribución de nuestros productos establece un nuevo estándar en términos de eficiencia logística e impacto ambiental. Al ser una industria natural, inclusiva y local, buscamos maneras innovadoras de seguir reduciendo la huella de carbono y así alcanzar cero emisiones netas de carbono a 2040. Todo mientras acompañamos los motivos para brindar de nuestros clientes y consumidores con más de 10.000 toneladas de producto transportados por este medio, explicó Sergio Rincón, presidente de Bavaria. A través del uso de trenes para el transporte de cerveza, Bavaria busca el mejoramiento sostenible de sus procesos de logística, para asegurar que las cervezas más queridas por los colombianos puedan acompañar oportunamente sus celebraciones y así cumplir con la promesa de valor a la zona norte del país, mercado de gran relevancia para la compañía. El sistema ferroviario es conocido por ser uno de los más eficientes para el transporte, capaz de reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero al emitir hasta nueve veces menos CO2 y material particulado que el transporte por carretera. Además, por disminuir los costos de la movilización de carga y descongestionar la red vial con efectos positivos sobre la seguridad de carretera, complementó el directivo. Para garantizar la viabilidad de este proyecto, la cervecera viene trabajando con Elogia, empresa colombiana de logística sostenible y operadora de la ruta dorada Santa Marta. Para Elogia y Colombia es de suma importancia que empresas líderes de nuestro país como Bavaria, tan querida por los colombianos, se sumen a nosotros y apoyen iniciativas que redundan en desarrollo económico, expresó Reinaldo Franco, gerente comercial de Elogia. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta, y es profundamente apreciado. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video